Es hora de saludar a Jaime García Cantero que está donde está lo nuevo, así que hoy está en Donostia, concretamente en la Semana de la Innovación, la Donostia Weekend, así que nos escucha y nos habla desde Radio San Sebastián. Jaime, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. No es mal sitio. Egunón desde Donostia, no es mal sitio. Egunón, no es mal sitio, Jaime, ¿eh? De hecho, no se me ocurren muchos en el mundo mejores que este, ¿eh? No se me ocurren muchos. ¿Hace sol? Hace sol, hace un día fabuloso, hace un día, un escándalo, esto es un escándalo. Un escándalo, un escándalo. Bueno, ¿qué te está llamando la atención de esta Semana de la Innovación? Bueno, pues esta Semana de la Innovación, que ya va por su octava edición, que hablando de innovación yo creo que es una historia bastante larga, en la que Fomento San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián da a conocer su ecosistema de innovación, yo creo que vuelve a sorprender la potencia que tiene esta ciudad en lo que se refiere a esa combinación de ciencia, tecnología e industria tan pujante, ¿no? Y luego, pues la presencia de algunas personas internacionales muy relevantes. Ayer estaba aquí la directora de inteligencia artificial de Google, desde Palo Alto a Donosti directamente, para hablar de inteligencia artificial en una mesa solo de mujeres, además, muy interesante, en la que hablaban del potencial que tienen los datos en inteligencia artificial para transformar las ciudades y concretamente Donostia. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Ese ejercicio de abrir la innovación a la ciudadanía y de que todos los agentes locales puedan participar en esas tendencias de futuro. Muy, muy interesante. A nosotros esta semana nos ha llamado la atención algo que le pasa a mucha gente de forma habitual. Seguro que cuando ahora lo contemos dirán a mí me ha pasado o conozco a alguien que le ha pasado. Solo aquí en este programa, mire, le han hackeado el correo electrónico a Nacho Carretero y sus cuentas de Instagram, Twitter y WhatsApp ayer a Javier Ocaña, nuestro crítico cinematográfico. Hace un par de meses la escritora Rosa Montero sufrió una suplantación de identidad en Instagram y tuvo que pedir auxilio con mensajes escritos a mano, fotografiados en su cuenta, porque no le dejaban escribir un texto. Nos ha contado cómo fue todo y los tres pasos que dio para solucionarlo. Una persona que firmaba como Rosa Montero 51 había hecho un Instagram haciéndose pasar por mí y colgando cosas absurdas, diciendo me voy a Andalucía a descansar para poder tener más creatividad y volver a mi novela. Bueno, cosas absurdas. El caso es que cuando me avisaron, pues intenté contar en mi propio Instagram que eso era falso, que era una impostora o un impostor y no podía escribir absolutamente nada. Fue desesperante. No me permitía colgar ningún texto, así que no sé cómo lo hizo, no sé si fue hackeado o no, pero hubo un momento de ansiedad total. Borré la aplicación, la descargué de nuevo y cambié la clave para entrar y todo en todos mis aparatos y con eso pues volví a acceder a mi Instagram. Aparte de eso, pues todo el mundo denunció a esta persona y aunque no ha cerrado el Instagram, pues sí que lo ha vaciado de contenido, o sea que ahora está inerte. Hay que denunciarlo frente a Instagram, frente a la plataforma, hay que denunciar a los impostores. Y luego, aparte de eso, la tercera cosa que hice fue autentificar mi cuenta, que no la tenía autentificada, ya sabéis, esa señal azulita, ¿no? Ese tic azulito que sale al lado de la cuenta. Es muy útil hacerlo y así conseguí recuperar mi cuenta. Espero que los que tengáis problemas lo consigáis también. A ver, Jaime, crear otra cuenta, denunciarlo a Instagram y autentificar la cuenta, ¿con esto basta? Bueno, pues no basta, no basta. Depende mucho del ataque, ¿no? El caso de Rosa es más una suplantación de personalidad. No es lo mismo que un hackeo. No es exactamente lo mismo, técnicamente no. Es una persona que se hace pasar por ella y crea otra cuenta. Un hackeo hubiera sido si hubieran arrebatado su cuenta, usando sus claves, forzando la seguridad, entrando de otra manera. Mira, es verdad que el resultado es parecido porque simplemente es alguien en redes que dice ser tú sin ser tú. Y que te impide a ti entrar en tu cuenta. Claro, eso es un poco lo raro en el caso de Rosa, ¿no? Porque aparte de esa suplantación de personalidad, alguien limitó el acceso a su cuenta, que eso habría que ver exactamente por qué ocurrió. Muchas veces tiene que ver incluso con la propia red, ¿no? Que tratando de garantizar la seguridad hace este tipo de bloqueos preliminares. Pero como los ataques son tan diferentes entre sí, las soluciones son muy diferentes entre sí, y luego, como hemos visto, la respuesta de estas redes suele ser bastante blanda. Porque fíjate, en el caso de Rosa, pues esta cuenta ahí sigue, ¿no? O sea, lo denunció Instagram, pero de poco ha valido, ¿no? O sea, ni siquiera ha desaparecido la cuenta ni nada. Es muy complicado hacer desaparecer cuentas en este tipo de redes. Un hackeo es diferente, porque un hackeo, al final, alguien ha forzado tus claves, esto es denunciable a la policía, y por ahí es más fácil avanzar. En estos temas de cuentas falsas es bastante más complicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta que te han hackeado? ¿Te avisan terceras personas? No sé, ¿cómo uno es consciente de que tiene la cuenta hackeada? Pues fíjate, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque tú decías, en el equipo hay dos personas que han sido hackeadas. Hay dos personas que saben que han sido hackeadas. Posiblemente hackeadas hay bastantes más, porque depende del hackeo, y hay hackers muy hábiles en esto, que lo que les interesa es que tú tardes mucho en descubrir que has sido hackeado. Entonces, lo que hacen es no empezar masivamente a forzar tu cuenta, sino, bueno, ir haciendo cosas pequeñitas por ahí, ¿no? La manera de notarlo, pues la más habitual es que recibas algún tipo de mensaje de la plataforma que te pida justamente lo que nos ha contado Rosa, ¿no? Autenticarte. Es decir, oye, demuéstrame que tú eres tú porque están ocurriendo cosas raras. Esa es una de las maneras. Pero otra de las maneras muy habituales es que recibas comentarios de alguien, ¿no? Que te dice, oye, estoy viendo cosas raras en tu cuenta, y tú empiezas a sospechar. O también incumplimientos de políticas de estas redes, ¿no? Pues mensajes inapropiados, fotos que no deberías subir, y que también sea la propia plataforma la que te avisa. Pero hay una cosa que dices, que te pidan que verifiques tu cuenta. Yo pienso que eso también es sospechoso, ¿no? Con todo lo que hay de que te piden códigos y te piden cosas. Claro, cuando uno recibe un mensaje y te verifica tu cuenta, y dice, bueno, a santo de que tengo que verificar yo mi cuenta. Claro, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? De que el mensaje que recibas sea verdaderamente de quien te dice que te lo ha mandado. Es verdad que la autenticación puede ser por muchas cosas diferentes. Por ejemplo, ahora, que además es muy recomendable, tener doble factor de autenticación, ¿no? Que tú cuando entras te pida una clave, pero también te manda un código al móvil o lo que sea. Puede ser que tú accedas de todo un dispositivo distinto y simplemente la plataforma lo nota, lo detecta y te avisa. Es decir, oye, autentícate porque te estás conectando desde un dispositivo que no es el habitual. Eso puede pasar. Pero los mensajes de las redes sobre otro tipo de cosas deberían hacernos sospechar. Porque es una de las herramientas que tienen los hackers hacerse pasar por la propia red para pedirte algún tipo de información. Y una vez se han metido dentro, una vez nos han hackeado, ¿qué hacen? Pues tú dices, primero hacen cosas así como suaves para que uno no se dé cuenta. ¿Y cómo van evolucionando? A ver, cuando es un ataque duro, vamos a decir, lo que quieren es quedarse con tu cuenta, lo primero que hacen es cerrar por dentro. Es decir, una vez que entran, te sacan a ti. Y cambian la cerradura. Exactamente. O sea, lo que hacen es, entran, cambian las claves. Incluso si tienes este doble parámetro de verificación, lo hacen con otro dispositivo. Es decir, verifican desde un móvil que no es el tuyo. Con lo cual tú ya es imposible que recuperes esto a no ser que sea con la policía. Empieza a complicarse mucho el tema. Entonces ahí lo que hacen es cerrar por dentro, no dejar de entrar y a partir de ahí empezar a utilizar tu cuenta para objetivos diferentes que siempre tienen que ver, y esto yo creo que todos lo sospechábamos, con ganar dinero de alguna manera. ¿Pueden usar tu cuenta para hacer publicidad de sus propias cosas, por ejemplo? Claro, yo creo que hay tres motivos diferentes. Uno es eso, uno es usar tu cuenta. Es usar tu cuenta para hacer publicidad, para distribuir contenidos en los que creen que tu cuenta les va a ayudar. El segundo motivo, y muy habitual, y quizás es el que menos se cuenta porque a veces es el más complicado, tiene que ver con la extorsión. Es gente que se queda con tu cuenta y empieza a amenazarte con subir determinadas cosas, o con escribir a determinada gente, o con retomar mensajes privados de tu pasado. Bueno, este tipo de cosas. La extorsión es muy habitual en todo esto. Y la tercera es quizás la más maquiavélica de todas, que es utilizar tu cuenta para engañar a otros. Al final, como desgraciadamente, y esto es un ejercicio que tendríamos que hacer, nos fiamos demasiado de lo que gente que conocemos dice en las redes, pues muchas veces hackear esas cuentas es parte de un plan mucho más complejo para engañar a alguien más, para engañar a alguna organización, o para algún tipo de robo más organizado. Entonces, estas tres vías son posibles. ¿Y se sabe quién está detrás de estos hackeos? Pues hay tantísima gente detrás que es difícil de saberlos, y sobre todo es difícil de perseguirlos, ¿no? Porque la policía muchas veces, pensamos que estos hackeos se hacen desde, en el 90% de los casos se hacen desde fuera del territorio nacional, y son muy difíciles de perseguir. Además, es muy interesante porque en distintos países han surgido como distintas escuelas que hacen esto de manera diferente y con objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, los turcos son muy famosos por utilizar esto que decíamos antes de los mensajes del servicio técnico, ¿no? Oye, se te ha estropeado la cuenta, recupérala mandando esto, ¿no? Los turcos van muy por ahí. Por ejemplo, los africanos, sobre todo los nigerianos, son expertos en sextorsión, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver extorsión ligada a sexo, ¿no? Buscar fotos comprometidas, chantajearte con este tipo de cosas. Hay una película francesa entera sobre esto de la sextorsión en el modelo nigeriano. Entonces, hay mucha gente diferente, desde sitios diferentes, haciendo cosas diferentes. ¿Y se puede recuperar o uno puede recuperar por sí mismo la cuenta? ¿Parar el ataque uno individualmente? ¿O es mejor pedir ayuda a la policía, a las empresas especializadas? Poderse se puede, pero no es fácil. Y sobre todo, he llegado a un determinado punto, en lo que decíamos, ¿no? En el que han forzado tu cuenta. Yo creo que es bueno cuanto antes mejor comunicar esto a la policía, ¿no? Yo creo que a veces también tenemos esta sensación de culparte tú de lo que te ha pasado, ¿no? De no puse las claves lo suficientemente robustas. Dejé esto abierto. Yo creo que no hay que buscar culpables. Lo que hay que hacer es tomar medidas. Y una de las medidas en las que yo creo que ayudamos a todos es denunciar esto a la policía, ¿no? Es decir, oye, esto está pasando, que la policía tenga constancia de ello, la policía o la Guardia Civil tengan constancia de ello y puedan trabajar de manera organizada contra este tipo de bandas que ya sabemos que lo mismo que están haciendo aquí lo están intentando hacer a otras miles de personas simultáneamente. Entonces, eso es bueno. Luego, tratar de contactar con las redes es también interesante, aunque la respuesta de las redes suele ser lenta. Llamo usted mañana. Lenta y poco eficiente. Vamos a dejarlo ahí. Y luego cuando llega un momento en que eres incapaz de hacerlo, pues no es que tengas que llegar a trabajar con alguna empresa o algún despacho de abogados que te pueda ayudar en la recuperación legal de todo esto. Mira, la pregunta del millón. Darte de baja, por ejemplo, de tu cuenta de Instagram o de Facebook, ¿es más fácil o más difícil que darse de baja de una compañía telefónica? Que tampoco es fácil. Por eso mismo, por eso mismo te lo digo. Compañías telefónicas. Pues darse de baja es complicado en general de este tipo de redes. Pero cuando ha sido hackeado es muy, muy difícil. Y esto es una de las cosas que estas redes deberían cambiar, ¿no? Una vez que mi cuenta ya no es mía, yo debería tener el derecho de eliminarla ya, sin dar explicaciones, sin justificar cosas. Y sin embargo, estas redes, pues no olvidemos que, claro, cuanto más cuentas registradas tienen, mejor. Y hay un parámetro perverso, ¿no? Que es claro, alguien te está hackeando tu cuenta y está utilizándola para generar publicidad, pero de esa publicidad hackeada, vamos a decir, la red se está creando una parte, ¿no? Claro, claro, claro. Sigue viviendo de ello. Sigue viviendo de ello. Entonces, es verdad que estas redes no dan muchas, muchas facilidades y, de hecho, incluso llegando ya a, pues, cuando llega la policía y cuando llegan los abogados, hasta así, a veces, es complicado. Ya hemos hablado aquí alguna vez de lo difícil que es tomar medidas judiciales contra alguna de estas redes porque todo se mueve desde Estados Unidos, porque son procesos muy lentos, son procesos muy caros y, a veces, cuando quieres cerrar la cuenta, pues los hackers ya han hecho con ella lo que han querido. Jaime García Cantero, disfruta de esta semana de la Donostia Week-in, disfruta de Donostia y un beso bien grande. Te veo la semana que viene. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escuchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana.